Y con una primera reunión los alcaldes actual y electo de Medellín iniciaron el proceso de empalme para la nueva administración que comenzará el primero de enero de 2016. El alcalde actual Aníbal Gaviria ofreció la información sobre la marcha actual del municipio, mientras que el nuevo alcalde agradeció el buen ambiente en el que inicia este empalme. Seguridad, vicealcaldías y parques del río, algunos de los temas de evaluación. El empalme inició en ambiente cordial, pero con cada uno de los alcaldes haciendo énfasis en sus propios criterios. Tal vez eso, Federico, no lo hablamos. En el día de ayer no tuvimos homicidios en Medellín. Es uno de los tres o cuatro días de elecciones últimas en las que no ha habido homicidios. En los anteriores había habido un solo homicidio en cada un día de elección. Con eso completamos 11 días sin homicidios en este mes. Yo lo he expresado, yo tengo una gran preocupación por el tema de seguridad en la ciudad de Medellín. También ha sido claro que para mí la seguridad no es un tema ni izquierda ni derecha, es un derecho. Hay que garantizarlo. Las vicealcaldías creadas por Aníbal Gaviria pasarán a evaluación. Vamos a mirar su eficiencia, vamos a mirar básicamente cómo vienen funcionando. Yo soy un convencido que necesitamos menos burocracia, más acciones. Según Federico Gutiérrez, alcalde electo, Parques del Río también pasará estudio para un criterio final. La ciudad tiene una ruta, las ciudades no arrancan cada cuatro años. Todos los gobiernos tienen también grandes aciertos.